Bueno, vamos a hablar de técnica en el arte, un tema difícil que uses porque la práctica hace la perfección y repitiendo una misma técnica es que llegamos a ser mejores en lo que hacemos. Ahora, no creo la técnica en su propio origen, es parte de la sazón que yo le pongo para encontrar en mi arte algo ameno, algo nuevo cada vez que pinto y por eso yo creo que soy autodidacta por prerrogativa propia. Ahora, la técnica para mí es la herramienta que usas en tu camino para desarrollar, para evolucionar en cualquier rubro, pero hay algunos rubros en donde sí es casi pura técnica, es un aprendizaje mucho más matemático, estamos hablando de exactitud milimétrica, en donde el cerebro va cargado de conocimiento para poder ejecutar, para operar. El arte es un poco más espiritual que técnica, pero, como digo, no le quito mérito a la técnica, la técnica es muy importante, pero es algo que desarrollamos, ¿no? El tiempo aprendemos, desarrollamos, pero en cuanto a creatividad puedes tener técnicas físicas para desarrollar, pero en creatividad también desarrollamos técnicas para un enfoque mental, ¿no? Es como que la mente trabaja con el alma, permanente. Esa, yo creo, que sería la principal, la técnica número uno en que tenemos que desarrollar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!